hoy día nos toca tortitas de choclum bueno este es muy rico para acompañarlo en ceviche ricaso y nada pues vamos a ver qué tal sale para que la yuca se sanconche rápido tienes que partirla por mitad y sacarle la raíz que tiene adentro esta cosa de acá es la que sale ahora el choclo en rodajas de hecho lo vamos a sancochar para sancochar el camote lo lavas bien con esta esponjita le sacas toda la tierra lo más que puedas lo empagas y voy a aprovechar que mi mamá está sancochando papa y zanahoria y ahí voy a meter el camote el camote su tiempo de cocción es es menor que la papa es por eso que espero que esté más rápido lo en la bolsa porque el camote suelta un líquido medio amargo entonces así la papa no coge ese sabor y se le pone agua a la bolsa y así puedes zancochar pape camote pape camote en una sola olla hay que ahorrar gas chochera tú sabes que hoy día el gas han amenazado que va a subir buenos días otra vez ahora vamos a hacer tortitas de choclo mira aquí he comprado un kilo de choclo molido aquí causa culantro cebolla y obviamente sal y hay y no moto para sazonar esta vaina vez siempre siempre recuerden lavar todo antes de picar de cortar todo se lava porque tiene tierra y luego todo esto lo vamos a picar a incorporar a nuestra masa de choclo o choclo molido y ahora es momento de picar el culantro la cebolla el ají de causa recuerda de hacerlo en cuadritos muy pequeños e incorporamos dos huevos a la masa mezclamos bien todos los ingredientes y añadimos sal al gusto llegó el momento un poco más tedioso es la de freír nuestras tortitas de choclo recuerden usar una sartén de teflón y así usamos poco aceite porque las tortitas de choclo suelen chupar mucho aceite por último la sirves en una cama de lechuga adornas con yuca choclo camote su canchita su zarandaja esta buena la torta de choclo? esta buena la torta de choclo? ah que buena claro Gracias.